Los operativos efectuados por la Policía Nacional en el Distrito Muisne-Atacames durante el feriado de Año Nuevo contó con el apoyo de un incremento de uniformados como suele ocurrir en temporadas altas. Así lo destacó el jefe del distrito, Alex García. Tuvimos un importante apoyo de la subzona con personal policial para el servicio preventivo. Aquí en Atacames, área comercial, lo que es playas de Tonsupa, Atacames, Suba. Es la razón por la que también tuvimos menos intervenciones como Policía Nacional. Siempre en estas fechas tenemos el refuerzo con personal policial para así garantizar la seguridad ciudadana. Reiteró que pese al intenso operativo, se generaron algunas acciones menores en las que debieron intervenir. Tanto en la playa, sobre todo, tenemos hurtos por personas que ingresan a la playa y salen y no encuentran los sujetos que han dejado en la arena de la playa. Igualmente tuvimos algunas personas, algunas menores de edad que se extraviaron. Como siempre nosotros en las entrevistas damos las recomendaciones a los padres a fin de evitar ese tipo de inconvenientes con niños perdidos. Y así otras alertas, solicitudes de la ciudadanía, como es el exceso de ruido, gente libando en la vía pública. Añadió que ellos están atentos a los pedidos de auxilios que por una u otra causa realiza la ciudadanía. Siempre estamos, de acuerdo a las solicitudes, a los pedidos, estamos desplazando al personal policial, donde realmente hay más eventos. En esta fecha, pues no puedo ser la excepción, apoyamos con motocicletas, policías a pie, en la playa y toda su población. Agregando que a su criterio, el personal policial brinda seguridad en todos los sectores del distrito y por ello, el llamado a los turistas para que visiten los balnearios del sur de la provincia de Esmeraldas. Que ven acá a las playas a disfrutar de estos lugares turísticos que tiene Atacamas, que tiene Esmeraldas, disfruten de toda la naturaleza, que no se excedan el exceso de licor, porque eso nos trae conflictos. Y si es que, como siempre digo, si es que va a manejar no consuma licor. Y si ya consumió licor, no maneja. De la misma manera que se tenga mucho cuidado con los menores de edad, porque también se presentan algunos casos de niños extraviados. Respecto a las prendas personales que no dejan al playa, porque resulta que ya no encuentran y se convierte en un hurto. Es un evento que prácticamente eso nos carga nuestras estadísticas. Finalmente, consultado sobre el avance de las investigaciones con relación a la muerte de una ciudadana francesa, cuyo cadáver fue encontrado en el río Atacames, comentó. En este momento están en investigaciones, están en indagación previo. Entonces no puedo ahondar detalles de eso le corresponde a Fiscalía. En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.